Alerta Patriotas, en Nueva York, la indignación crece entre miles de inmigrantes que, bajo el cuidado del ayuntamiento, han arrojado a la basura más de 70 mil bandejas de alimentos en apenas 20 días. La situación se torna aún más impactante al considerar que este desperdicio se da en un contexto de recortes severos en los servicios municipales, mientras se estima que cada día se desechan alrededor de 39 mil. La empresa contratada por la alcaldía, DocGo, se comprometió a proporcionar tres comidas diarias a los solicitantes de asilo a un costo de 33 por persona al día. Sin embargo, los registros internos obtenidos por The New York Times revelan un escenario alarmante, hasta 5 mil comidas han sido desechadas en un solo día. Considerando que el contrato establecía un máximo de 11 por comida, el derroche de 70 mil comidas en 20 días representa un gasto de casi 776 mil para los contribuyentes de la ciudad. Las críticas no se hicieron esperar. Gala Breguer, responsable del Comité de Supervisión e Investigaciones del Ayuntamiento, calificó el hecho de ofensivo para los contribuyentes, especialmente en un momento de necesidad de recortes en otros sectores. El malestar no solo se centra en el derroche económico, sino también en la calidad de los alimentos. Algunos inmigrantes han reportado enfermedades después de consumir las comidas proporcionadas, mientras que otros han denunciado problemas de calidad, incluyendo la presencia de moho. Testimonios recogidos por The New York Post confirman estas afirmaciones, describiendo la comida como simplemente mala, mala. Se relata que muchos intentan cocinar en sus habitaciones, una actividad prohibida, o incluso recurren a la comida que encuentran en la calle debido a la insatisfactoria oferta alimentaria. Las críticas también se extienden al menú ofrecido, percibido como poco saludable por algunas madres. El acuerdo con DOCO, valorado en 432 millones otorgados sin licitación previa, no se limita únicamente a la provisión de alimentos, sino que abarca aspectos de atención médica y realojamiento para los inmigrantes. Estas decisiones han generado controversia desde su implementación, llevando a la gobernadora Kathy Hocko a anunciar una investigación tras recibir denuncias de maltrato hacia los solicitantes de asilo por parte de la empresa. En respuesta a las acusaciones, la empresa ha defendido su labor señalando que el 93% de la comida suministrada está siendo consumida, aunque no ha presentado pruebas que confirmen esta afirmación, generando más dudas sobre la situación real. La combinación de derroche financiero, deficiencias en la calidad de los alimentos y controversias en la gestión de los servicios destinados a los inmigrantes bajo el cuidado del Ayuntamiento de Nueva York ha generado una ola de indignación y cuestionamientos, sobre la efectividad y ética en la prestación de estos servicios esenciales. En esta otra noticia amigos, en Michigan, la información de más de 1,300 despidos en General Motors tras las festividades de fin de año ha generado un profundo malestar. Este anuncio llega como un golpe devastador apenas un mes después de que se levantara la huelga en el sector automotriz. Dos plantas en Michigan se verán afectadas, la planta de montaje de O'Reilly Township y otra en Lansing, con cientos de empleados perdiendo sus trabajos debido al retraso en la transformación de estas instalaciones para la producción de vehículos eléctricos. La empresa ha justificado estos despidos por el atraso en la conversión de las fábricas para la fabricación de autos eléctricos, a pesar de haber recibido un apoyo financiero significativo por parte del Estado, liderado por la gobernadora Crutchen Whitman. Este retraso, según declaraciones de la CEO Mariborra, se basa en la necesidad de implementar cambios en la ingeniería para lograr una producción más eficiente y rentable de los vehículos eléctricos. Sin embargo, este ajuste en los planes no solo retrasa la producción, sino que también conlleva la pérdida de empleos en estas plantas. La situación se torna aún más compleja con el abandono de la meta declarada de GM de construir 400.000 vehículos eléctricos entre 2022 y 2024. Esta decisión de la empresa se suma a la reducción de la previsión de fabricación de autos eléctricos por parte de Ford, lo que refleja un panorama complicado para la venta y producción de vehículos eléctricos en la industria automotriz. El impacto político de esta situación es notable, especialmente después del acuerdo entre la gobernadora Whitmer y GM, donde se comprometieron a asegurar inversiones masivas en empleos en el Estado a cambio de una inversión estatal sustancial. El acuerdo, celebrado como un hito para Michigan, prometía la creación y preservación de miles de empleos bien remunerados, una promesa que parece incierta ahora con la ola de despidos anunciada. A pesar de este revés económico significativo, el Departamento de Trabajo Estatal continúa proclamando el liderazgo de Michigan en la transformación hacia la movilidad sostenible. Aunque la realidad actual pone en entredicho esta afirmación, evidencia la persistencia del Estado en seguir siendo un referente en la transición hacia vehículos más amigables con el medio ambiente. Este panorama de despidos masivos refleja no solo la situación de una empresa automotriz líder, sino también plantea interrogantes sobre las estrategias de transición hacia la movilidad sostenible en un contexto donde la realidad del mercado y las proyecciones financieras pueden desviar el curso de estos ambiciosos planes. La pérdida de empleos, el retraso en la producción de vehículos eléctricos y el incierto futuro de la industria automotriz en Michigan plantean desafíos importantes que requieren una revisión exhaustiva de estrategias y compromisos para asegurar un futuro sostenible tanto para la economía del Estado como para la industria automotriz en su conjunto. Y tú dime qué opinas de todo esto.